Estamos con Candela Cabrera. Candel, hoy ustedes están conmemorando un día especial, ¿no? El Día del Orgullo LGTBQ+. Tal cual. Bueno, buenos días. Me presento. Mi nombre es Candela Cabrera. Soy militante y activista por los derechos del colectivo LGTBQ+. Hoy es un día, más que nada, digamos, es un día de reflexión y de conmemoración. Hoy no se celebra nada, porque lamentablemente nos siguen faltando compañeres del colectivo que hoy en día siguen desaparecidos. Así que, bueno, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Esto comienza en Estados Unidos, en Stonewall. Los Disturbios de Stonewall, se llama. Stonewall, digamos, era un bar en el cual era frecuentado por personas del colectivo LGTBQ+. En lo cual se cansaron de las represalias por parte del gobierno de turno, de la policía y demás. Así que utilizaron la marcha como una respuesta política para poder hacernos escuchar. A partir de allí comienza toda esta lucha. Que hoy, aquí en la Argentina, se han logrado muchos derechos. Han logrado avanzar y mucho. No hace tanto tiempo tampoco, ¿no? No, no, no hace mucho. En realidad las luchas, las luchas colectivas por la diversidad sexual vienen hace mucho tiempo. Por sí nombrar, la compañera Diana Zacayán y Loana Berkins. La semana pasada tuvimos la gran alegría de que en la Argentina tuviéramos cupo e inclusión laboral. Bueno, la ley se llama Diana Zacayán y Loana Berkins. Este cupo fue gracias a la iniciativa de la Liga de las Provincias. Una de las organizaciones en las cuales milito a nivel nacional. Y en conjunto de otras organizaciones. Como siempre digo, nadie nos regaló nada. O sea, es cuestión de ir golpeando puertas y que se nos generen posibilidades. Es lo que yo hoy en día le digo a las compañeras trans. Les digo, si el Estado y la sociedad no nos generan posibilidades, seamos nosotros quienes nos generemos esas posibilidades. Bueno, vos recién acabo de nombrar sobre cupo e inclusión. A ver, por parte del cupo, doy por ejemplo, la Municipalidad de San Martín, tiene la obligación del contrato del 1% de la cantidad de personas que hayan en plantas para el acceso de personas trans y travestis dentro del mismo. Inclusivo, porque estamos también pidiendo, y en parte de pedir exigimos también a las empresas privadas que nos tomen en cuenta, como dijo Loana Berkins en su momento, la traba hoy en día tiene chispa, tiene capacidad de resolución y es tal cual. Somos personas con capacidades, somos seres humanos. Yo recuerdo en el momento que yo, en ese momento estaba trabajando en el municipio de San Martín en Hacienda. Yo me acuerdo que llegué, llegué como candela, porque, a ver, es un sentir que no lo podemos ocultar. Yo, bueno, ahí me posicioné, soy candela, y no me voy a olvidar nunca las palabras del director en ese momento que me dijo, candela, te tomamos por tu capacidad de trabajo y no por cómo vengas vestida. Y a partir de ahí fue una lucha, no es cierto, para con la sociedad, porque una, al empoderarse, es como que va dejando ese tema de discriminación. O sea, hoy en día las trabas ya no queremos hablar de lo mal que la pasamos, de la mirada distinta. Tal cual, sí. No queremos hablar de eso, queremos hablar que hoy en día nos estamos capacitando, nos estamos preparando, nos sentimos preparadas para ocupar esos lugares que siempre nos fueron negados, esos lugares de toma de decisiones y lugar de poder. ¿Qué mensaje le das a aquellas compañeras que quizás tienen otro tipo de mirada a la tuya? Y tal cual como lo dije hace rato, si la sociedad no nos genera las posibilidades, seamos nosotras las que generemos esas posibilidades. Porque nosotras somos hermanas, somos compañeras, somos tías, somos madrinas. No nacimos en travestilandia. Así que necesitamos hoy en día respeto. ¿Ese respeto lo notás de a poco en la gente? Sí, el respeto está. Está dependiendo de cómo se pare una. Hoy en día estamos trabajando, o sea, cómo se impone una ante la sociedad. Yo creo que eso es de a poquito el tema de empoderarse cada una. Hoy en día estamos trabajando con compañeras trans, en el cual estamos brindando juntas, construyendo herramientas para poder cualquier situación de la realidad o que se presente en la sociedad. ¿Cuál sería el deseo que la comunidad tiene ante la sociedad? Bien, obviamente no nos quedamos con el conformismo. El cupo, como siempre decimos, está bien, es un paso importante. Pero el cupo lamentablemente tiene techo, está limitado. Así que queremos una ley que sea mucho más abarcativa, en el cual tengamos acceso asegurado, no solamente en el trabajo, sino en la vivienda, en la educación y en la salud. ¡Gracias!